Oh, 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 yeah Pasó muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquella vez Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te bote, mi vida te bote Te bote, te, 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 te Te bote, te, 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 te Y un placer fue, y un placer fue Te bote, te, 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 te bote Yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirva, yo no lo reciclo Así que de mi vida me bote Que si te lo metes pa' recordarte Te bote, yeah Que yo me cansaba de tu mentira Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Hoy el pasado, hoy el pasado, nunca hubiera Branca por el carajo, mi culpa no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo resto se repita Te le pongo pila y deja una redip ahorita Yeah, 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 yeah Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todo lo que amo, que por veces te te tiee Baby, mejor que tú, ahora tengo como bien Lo nuestro vida en un lugar y te quedas tapé Yo te bote, te digo anda y te solté Yo te solté pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Con tu hijo de puta Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo ser solo Pero sé Que te bote De mi vida te bote Y 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 me la clavé Yo te solté pa'l carajo te se fue Yo te se fue De mi vida te volte Te volte Yeah, yeah Mami 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 Mami